¿Cuál es el tipo de crudo? O sea, estaría mal en hacer algún comentario al respecto. Precisamente necesitamos la evaluación y sobre todo la cantidad que se haya derramado. Yo no digo que no afecte, pues claro que tiene que afectar. La proporción no la tengo con certeza, porque pudo haberse derramado un barril o 10 mil barriles o un millón de barriles, entonces eso todavía no lo tenemos cuantificado, no se tiene cuantificado. Gracias.